Ahí lo sale. Sabe lo que le apreció. 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 Vamos pa'lado, vamos pa'lado, que vamos bien. Atención, la carretilla, la carretilla. Va con la carretilla, Sabe, está ahí, está ahí. Sabe, ahí salió, Sabe. Y hacia adelante, vamos con todo. Decidido a ser el mejor competidor de la temporada. Arriba, arriba. Es el mejor tiempo. Eso, 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 ese, para vos. Es bien, 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 para vos. Ya sale. Zadín. Zaid va a la primeros veinticinco segundos. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. ¿Qué? Entonces a él. Eso ahí. Asegurando. ¡Ay, ay, ay! Mejor competidor. Esta es la oportunidad que está esperando Vamos con todos ahí para al lado Vamos combatiente, vamos para al lado Tercera llanta Ahí para al lado Eso, 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 siga, siga Si te caes te levanta, ya sabemos como es esto Vamos con todos ahí Vamos con todos ahí Vamos ahí para al lado Bien, 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 bien Ahora sí, saque esa llanta y cuelga rápido Va a colgarse ahí Vamos, continúe, continúe Vamos, vamos, vamos Bien para al lado, bien para al lado Vamos, segur ahí Otra, otra, bien, bien votada Vamos, vamos, vamos Vamos, siga, siga Bien, vamos con todos Acompáñenlo, Pancho Vamos, siguiente, una más Fuerza, fuerza, fuerza Último aliento, último aliento Baja, Saeed Liento recién empieza Recién comienza un circuito de largo aliento Misteri Vamos, Saeed Palau Tremendo competidor, Saeed Palau Vamos, Saeed Palau Uno con cincuenta y dos Destapa Saeed Eso, Saeed Palau no quiere un trabajo Sin bajar la guardia Sin bajar la guardia, Saeed Ahí mete el queso Mete el queso, mete el turbo Dos minutos ¿Cuál es tu preferido en casa? Saeed arrancó la cosa Allí va Saeed Vamos, Saeed, vamos, Saeed Siguiente capa Concentradísimo arriba, afuera, abajo Ahora Saeed Palau Corra, 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 corra Dos con cincuenta No, bien, va uno Eso, fue la de esta, está ahí Bota todo, bota todo, bota todo Bien Palau, bien Palau Más rápido Si va el mejor tiempo Será el mejor competidor De la temporada de 2021 Eso, Saeed Palau Vamos con el siguiente Vamos, Saeed Palau Vamos con la segunda llanta Rápido, Saeed, rápido ¿Qué tal circuito? Dios mío Come piernas Come brazos total Vamos a llegar A los tres minutos Vamos, que te faltan Solo cinco llantas Solo cinco llantas Saben lo que es la presión Saben lo que es la competencia Vamos Palau Vamos Palau Que va muy bien Atención La carretilla, la carretilla Va con la carretilla Saeed Palau ¡Oh mío! Ahora con fuerza, con fuerza, con fuerza Con competidor ¡Una locura! Tres, tres, tres Tres Ahí, denle un poquito más de velocidad Saeed Palau Denle un poquito más de velocidad Saeed Palau Que ven con 47 Hoy conoceremos quién es el mejor competidor de la temporada de 2021 Vamos Palau Vamos, Samurai Saeed Palau Gire con todo Y ahí sí quiero verlo Acelerar el paso A verle caso a Pancho Vamos, Pancho Anímelo ahí Vamos, Saeed Palau Eso es ahí Palau Vamos, Samurai Vamos con todos, Samurai Vamos con todos, Samurai Yo te creo, Saeed Palau Vamos con patientes Vamos ahí y ahora entra ¡Sapartes! Y ese mejor continúa Vamos, Saeed Palau Vamos, Saeed Palau Eso, Samurai Pase, 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 pase Quiero verlo lanzar la copa Quiero verlo con la medalla Quiero verlo con la camiseta El mejor competidor Vamos, Saeed Palau Cuatro, cuatro, cuatro Vamos con todos Saeed, Ben Samurai Representando al equipo de los competentes Lucha por ser el mejor competidor de la temporada de 2022 Llevarse esta copa por el recibo universario Eso Eso, eso Eso, eso Pase, 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 pase Con Saeed Con alto grado de dificultad Cinco minutos Hoy conoceremos quién es el mejor competidor de la temporada de tu casa ¿Qué crees que sea? Bien, bien, bien Siga, siga, siga Saeed, Pancho, Facundo, Patricio, Hugo, Ollino Vaya, 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 vaya Saeed, ahora, 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 ahora Vamos, Palau Saeed Palau Vamos, Palau Cinco minutos Vamos, Samurai Vamos, Samurai Vamos, Samurai Vamos, Samurai Vamos, Samurai Ahora, en el estudio Cinco, 25 Matador en el circuito Eso, eso, eso Tenés vueltas mínimo Eso, Samurai Tenés vueltas mínimo Vamos, 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 vamos Allí va Saeed Ya están las tres vueltas Tiene que subir Saeed Cinco, 38 Tiene que chocar el cubo Tiene que chocar el cubo Dios, Dios Cinco, 40 Pierde el tiempo aquí Arriba, arriba, arriba Arriba, suba Saeed Palau Suba Palau Cinco, 48 Suba Samurai Saeed Cinco, 50 Ahí va Saeed Hay que sacar las espumas Hay que sacar las espumas Bien, Samurai Bien, Samurai Bien, Samurai Después respira Después descansa Para el primero Debe el máximo Vamos, eso Patea por esta Te revienta eso Saeed Va Saeed Seis minutos Con cinco Saeed Ahí va avanzando Es uno Vamos, Samurai Dos, tres Seis con diez Vamos, Pase Jale con todo Pase, Samurai Seis con doce Bien, te falta uno Ahí estás Seis con quince Saeed Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo Ahí está, vaya Va Saeed Uy, ahora que el circuito comienza Vamos, Samurai Ya que te la aguanto Vamos, Samurai Bien, Samurai Vamos pa'l lado Bien, Pancho Gracias, Pancho Vamos con todo, Samurai 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 Saeed para esta par Seis con treinta y cinco Saeed para que romper Este es tuyo, Samurai Este es tuyo, Samurai Este es tuyo, Samurai ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Qué rola! ¡Bien, Double! ¡Bien, Super! ¡Bien, Double! ¡Bien, Super! ¡Ahh! ¡Abiétalo! ¡Abiétano! ¡Abiétalo! La compra de salida ¡Abiétalo! ¡La compra de salida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Seis! ¡51! ¡Y 25! ¡Abiétalo! ¡Bien, Samuel! ¿Qué tal tiempo, Mr. G? ¿Qué danza ahí? ¿Qué tales competidores que hay aquí en esto en guerra? No sabe lo que es esto, no sabe lo que es esto. De Gino Acereto. ¡Vamos, Gino Acereto! ¡Gino Acereto!